¡Hola! Ya estamos en... Mi gusto con Kika ¡Hola! Bienvenidos a mi canal ¿Qué creen? ¡Que ya llegamos al tercer aniversario! ¿Cómo? Ya tenemos tres años, ¡qué rápido! ¡Sí! Ya es nuestro tercer aniversario ¿Y qué creen? ¡Otra vez tocó en la fiesta oaxaqueña! ¿Cómo ves, Verito? ¡Vamos! ¡Vamos a festejar! ¡Pues entonces, vámonos a la fiesta! ¡Y a ver qué encontramos por ahí! ¡Vengan! ¡Vamos! Encontramos unas amiguitas y ¿qué creen? ¡Ya se van a suscribir! ¡Miren! ¿Y da? ¡Muy bien! A ver... Más cosas y más Mi gusto con Kika Mi gusto... Kika ¡Ah! ¡Ya lo encontró! ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Síganos y compartan! ¡Muy bien! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Con mucho gusto! ¡Gracias! 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 ¡Viva Oaxaca! ¡Viva! ¡Viva Oaxaca! ¡Viva! La sangre festiva en los Oaxaqueños viene desde los niños. Más fuertes, más fiesta. Más fuertes, más fiesta. ¡Viva! 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 Les platico tantito. El convite es la invitación a lo que va a suceder en la Gelaguetzi. O sea, que vengan. Es una muestra para que vengan a esta fiesta oaxaqueña. En este desfile son las chinas oaxaqueñas, por ser de Oaxaca, las que nos están invitando a la festividad con algunas que otras delegaciones. ¡Viva! 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 ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Bien, bien! Bueno, y a la vueltita de Santo Domingo, miren, nos encontramos otra de las esculturas que hicieron representativas de Guajaca. ¿Ya vieron cuántas personas? ¿Qué? ¿Vieron qué bonita está? ¿Ya vieron? ¿Ya vieron qué bonita está? Está increíble? ¿Vieron? ¿Vieron? ¿Vean? se han fijado no lo han notado en las calles adornaron con papel picado aquí hicieron la forma como de un arco iris pero vean todas las calles las adornaron si no hacen figuras o las ponen de una seda a otra y venimos aquí ya saben por el andador y como en todo festejo pues obviamente va a haber regalos pero que creen que el regalo no me lo van a dar a mí ni al canal el regalo va a ser para nuestros suscriptores vamos a ver si encontramos por aquí alguien que esté suscrito a nuestro canal vamos a ver miren qué bonitas cosas hay por aquí esta es una plaza comercial y hay muchas cosas miren a ver vamos a acercarnos a esta amiga 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 hola amiga hola oye si estás suscrita en nuestro canal te vamos a dar un regalo ya viste nuestro nombre es mi gusto con kika si estás a ver vamos a ver enséñanos tu teléfono ay gracias gracias a ver vamos a ver vamos a ver en su teléfono si nos está siguiendo en youtube en youtube se puso nerviosa nuestra seguidora se puso nerviosa nuestra seguidora miren vamos a ver si está ah si está suscrita muy bien se ganaron ay mira que padre a ver vamos a entregarle el regalito que se ganó muchas gracias gracias hija gracias ábrelo a ver ábrelo vamos a ver que lo abra que lo abra miren miren para que sepa la gente que nos siguen ay pues gracias danos tu nombre y seguimos caminando vamos por el andador turístico y miren nos estamos encontrando otra escultura más Vean qué bonita está por detrás Es más, sus dibujos en el traje simularían el bordado Está bien bonita Miren, la falda Y ahora vamos a verla hacia arriba Sus prensas también están Miren qué bonita está Esta escultura representa Cuautla de Jiménez Es un traje espectacular Está súper bonito Ya vieron los detalles de sus caretes Sus collares Todo está súper bonito Miren, aquí también ella sí tiene la descripción Cuautla de Jiménez ¿Ya vieron? Esto es lo que estamos disfrutando Ahora en Oaxaca En esta de la Yerza Y pues miren a quién nos encontramos aquí A la Tehuana Miren qué bonita está Esta escultura En muchas partes de México Cuando alguien menciona Oaxaca Identifica O hace referencia al estado de Oaxaca Con el traje de la Tehuana Es más, también en muchas partes del mundo Miren, está también increíblemente bonita Como las otras que hemos visto Su falda muy amplia Las flores que están pintadas Como si de verdad fueran bordadas Ella está casi en frente de la catedral Para quien anda por aquí en Oaxaca Venga a ver Y miren También ella tiene su placa Donde nos describe que es de Santo Domingo Tehuantepec Y donde describe su traje ¿Verdad que está bien bonita? Ven como les digo que aquí en todas las fiestas hay cohetes Y miren nada más ¡Ay! Estos van a tronar bien bonito Aquí todas las fiestas se adornan Y por eso todas las calles están adornadas Miren qué bonito adornaron el kiosco ¡Vean qué padre! Muchos colores Y pues como en toda fiesta Hay que compartir todo lo que hay ¡Van qué padre! Y pues como en todo baby Hay que intentar ¡V Secretary Azul! a disfrutar de Oaxaca bueno y seguimos caminando ahora por el Zócalo y acá en una de las salidas del Zócalo nos encontramos otra de las esculturas representativas de las Oaxaqueñas miren que bonita está también esta su sombrero su falda simulando el encaje está bien bonita vamos a verla por enfrente miren y vean algo característico en los Oaxaqueños y en las Oaxaqueñas la sonrisa vean que bonita está esta escultura está representando a la costa de Oaxaca para ser más exactos a San Pedro Pochutla miren sus trenzas su rebozo cruzado en el frente lo que me ha admirado mucho es el detalle de los aretes que les han puesto a todas vamos a ver aquí también tiene su descripción y aquí la encontramos San Pedro Pochutla de la región de la costa ya vieron sus guarachitos están bien bonitos la verdad estas esculturas a mí me han gustado mucho por eso se las estoy presumiendo y pues vamos a seguir caminando a ver que otra región nos encontramos bueno ya han visto que todas las calles las adornaron con papel picado y miren en esta calle que es la calle de Guerrero le pusieron los penachos del danzante de Pimba como ven está bien bonito bien bien bonito y aquí dando la vueltecita seguimos viendo que está adornado y estamos encontrando otra de las esculturas miren que bonita está su falda se le ve las alforzas que lleva en la tela sus trenzas largas vamos a verla por el frente miren la sonrisa su reboso que pareciera si lo vemos de cerca pareciera que está adornado y tejido está bien bonita esta escultura representa a San Melchor de taza la verdad yo de chica me encantaba este traje y siempre desea tenerlo miren sus guadachitos está muy bonita su collar y también aquí tiene su descripción eso pues como ven a a mi me tienen poqui abierto estas esculturas bien esta calle está dedicada a la sierra por por lo que vemos porque está alusivo al torito serrano ya vieron colgados esos toritos de petate en toda la calle y por aquí en una en una entrada de un hotel miren lo que nos encontramos un arco padrísimo hecho con artesanías de palma y algo muy distintivo de aquí de Oaxaca el tiliche es una de los trajes emblemáticos de la yelaguetza vean que lindo está miren aquí entramos en una placita que también en las placitas están de festejo vamos a ver si nos encontramos otro suscriptor por aquí hola amiga hola de casas kika de mi gusto sí yo soy kika de mi gusto con kika a ver está suscrita me imagino a ver enséñanos si está suscrita te vamos a dar un regalito miren si está suscrita entonces qué crees cómo te llamas me llamo karen ay karen pues qué crees que te acabas de ganar un premio de mi gusto con kika mira como es nuestro aniversario nosotros estamos festejando dando regalitos lo puedes ay qué bueno qué gusto me da lo puedes abrir para ver qué es lo que te dieron de regalo ahí sale ahí sale órale un distintivo del canal para que te lo pongas y sepan que eres fan de nuestro canal muy bien karen pues muchísimas gracias por seguirnos y esperamos que te guste todo lo que estamos haciendo gracias karen nos vemos pronto bye bueno seguimos en otra de las esquinas del zócalo de la ciudad de oaxaca y nos encontramos otra otra de las representaciones de oaxaca y esta es muy famosa casi en todo el mundo ahora reconocen este atuendo miren miren qué bonita está y pues claro ya lo vieron allá arriba la piña efectivamente es el traje representativo de la flor de piña miren qué bonita está esta sus listones sus trenzas ya vieron el detalle de sus collares y sus aretes que es lo que les he mencionado que se fijen miren pareciera que está bailando y lo que les he mencionado la sonrisa eso es lo principal ¿por qué? porque estamos de fiesta y en la fiesta se sonríe también ella tiene su cuadro explicativo de dónde es San Pedro Izquitlán ya vieron está muy muy bonita y esto fue o es lo que hemos estado encontrando en una fiesta oaxaqueña pues estamos aquí festejando ya escucharon seguimos con nuestro aniversario de lujo en la fiesta oaxaqueña ¿verdad Verita? claro que sí y para que siga aumentando nuestro canal siga llegando like compartan y dejen algún comentario eso y ahorita nuestro tercer aniversario pues lo vamos a compartir con varios de nuestros seguidores que andan por aquí en la fiesta sigamos comentando y dándole like bueno pues vamos a seguirle nosotros a divertirnos y a seguir festejando vámonos nos vemos y nos escuchamos en el próximo mi gusto con Kika bye bye y nos vemos y nos vemos